Tras el escándalo de la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah y la reciente muerte de Felipe de Edimburgo, las teorías sobre el futuro de la monarquía británica se han disparado al punto de citar las profecías de Nostradamus, algunas de las cuales podrían hacer referencia a los reyes del Reino Unido. En un foro de Internet, los usuarios apuntaron que el adivino francés realizó una predicción sobre hechos vinculados con la reina Isabel II y el final de la monarquía, al menos como la conocemos. Según los foreros, los niños de los que habla la profecía son el príncipe William, el príncipe Harry y a la princesa Beatriz, los nietos de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Las interpretaciones de la profecía indican que la muerte de la reina Isabel II llevaría al fin de la monarquía británica, ya que el siguiente al trono, su hijo el príncipe Carlos, sería el heredero que asumiría una edad más avanzada, por lo que podría declinar ocupar el lugar. Eso sí, expertos piden tomar con cautela las profecías de Nostradamus, pues la mayoría de ellas son textos demasiado vagos que podrían adaptarse a diferentes sucesos. Al respecto, Brian Dunning, escritor científico y creador del Esquetoid Podcast opinó lo siguiente. Los escritos de Nostradamus se explotan de varias maneras falaces. Hay traducciones ambiguas e incorrectas, interpretaciones creativas, escritos engañosos y la ruptura de códigos inexistentes. El adivino escribió 6338 profecías hace casi 500 años. Algunas de ellas se cumplieron. Otras, no. También es importante recordar que Nostradamus era un boticario convertido en adivino, cuyas predicciones no están avaladas por la comunidad científica en la actualidad. Nostradamus